El punto número 10 del meridiano del pulmón llamado yuhi o borde del pez es un punto de categoría yin manantial que son los que activan la circulación y generan movimiento en el meridiano, su elemento es el fuego. El punto se localiza en el borde radial del hueso metacarpiano donde la piel cambia de tono. Como siempre se puede usar el dedo índice o pulgar durante 5 minutos para estimular este punto, se puede hacer en ambas manos. Este es un punto principal del calor en el pulmón por lo que está indicado para calmar la sensación de calor, aliviar la tos, la garganta seca, la falta de aire y el dolor de garganta. Su zona objetivo es la garganta y su acción según la medicina tradicional china, promueve el descenso del quí del pulmón, detiene la tos, elimina el calor del pulmón, beneficia la garganta y calma la mente. El punto yuji también ayuda con los problemas de tristeza, miedo, ira, inquietud mental, favor y comportamiento maníaco. Recuerda que las terapias alternativas como esta no sustituyen a ningún tratamiento o indicación de un profesional de la salud. Gracias por ver el video hasta el final, regálame un like si te pareció útil y déjame tus dudas en los comentarios para ayudarte a resolverlas. Si te gustaría que haga un video con algún tema en específico, házmelo saber por favor. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!